Hemos iniciado ya la semana pasada esta campaña de recolección de víveres secos para poder apoyar a La Colmena, que es un centro de rehabilitación a cargo de la iglesia para poder colaborar a todas las personas que llegan bajo el vicio del alcoholismo. Hemos hecho presente una nota de parte de nuestro rector para solicitar a todas las unidades administrativas y docentes y facultades de la universidad para que nos colaboren y hacemos reiterativa la invitación también a la población tarigeña en general para que puedan hacer llegar sus donativos en el Canal 9 o en las oficinas de extensión universitaria. Es una gran misión que cumple La Colmena y creemos que un apoyo de todos los tarigeños a esta importante institución sería de mucha ayuda, peor en estas épocas de frío y donde también hemos visto que los insumos alimenticios han estado subiendo en el mercado local entonces es importante dar una manito. La recolección de víveres y ropa culminará esta semana para luego hacer la entrega correspondiente a La Colmena. Lo que estamos pidiendo, lo que nos han pedido el padre de La Colmena es víveres no perecederos, que puede ser arroz, azúcar, harina, trigo, fideos y bueno, ese tipo de alimentos que puedan tener una larga duración. ¡Gracias!